¡Hola exploradores! ¿Cómo están? Yo soy Iván Juárez y sean bienvenidos a una exploración más. Exploradores, el día de hoy nos encontramos en el ZOMAD, Zoológico Miguel Álvarez de Todo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, al sur del país. El día de hoy estaremos visitando este zoológico para ver un poco sobre las especies nativas de esta parte del país, de la parte sureste. Vamos a estar viendo algunas especies como son jaguares, tapires, jaguarundi, cocodrilos y algo muy muy especial que esperemos ver el día de hoy por acá es el quetzal. Vamos a platicar un poco del quetzal, de la situación en la que se encuentra ahorita, que es una especie que realmente está en peligro de extinción, hay muy muy pocos ejemplares en vida silvestre. Y este zoológico es uno de los encargados para la preservación de esta especie y pues poder crecer la población en vida silvestre de esta hermosa especie. Entonces vamos a recorrer el ZOMAD, les repito, zoológico Miguel Álvarez de Todo, ahorita les estaré platicando por qué. Y vamos a ver qué especies nos encontramos el día de hoy. Ok, explorador, lo primero que encontramos aquí en el ZOMAD, bueno, es un pequeño mapa sobre el zoológico, en donde están pues el área de las diferentes especies que se encuentran aquí. Aquí mire, este es el ejemplar en el que nos vamos a enfocar, para platicar un poco sobre la situación en la que se encuentra esta especie. Ok, aquí tenemos, en base a esta lista que tenemos por aquí, tenemos alrededor de 80 especies diferentes. Ok, aquí algo muy importante, vamos a estar viendo los tres diferentes tipos de cocodrilianos que tenemos en México, que es el cocodrilo de río, o cocodrilo acutus, el caimán, y cocodrilo de pantano, que es cocodrilo molet. Vamos a estar viendo los tres tipos de cocodrilianos que tenemos en México, ¿vale? Les platico exploradores, la entrada al zoológico tiene un costo de 35 pesos, la verdad es bastante, bastante accesible. El zoológico se encuentra, pues como lo comenté anteriormente, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, al sur del país, prácticamente pegado al, el estado que está pegado a Guatemala. Se encuentra en la reserva natural El Zapotal, ¿vale? Es una reserva, pues la cual, como lo dices, está protegida para evitar la tala ilegal de árboles, preservar las especies que habitan en esta zona. Algo muy interesante, vamos a estar viendo animales que estén sueltos. Ahorita les investigo bien el nombre de la especie porque me lo dijeron, se me olvidó. Animales que van a estar sueltos en toda esta parte de aquí, van a estar sueltos, van a estar libres. Como les recuerdo, es una reserva natural protegida. Entonces, hay animales que van a estar en sus recintos y hay animales que, pues, son nativos de esta zona y van a estar sueltos en toda esta parte. Ok, exploradores, pues ya, estamos aquí dentro del zoológico en lo que caminamos para ver las especies que tenemos el día de hoy por acá. Les voy a platicar un poco. El zoológico o ZOMAT, Zoológico Miguel Álvarez del Toro, ZOMAT como se le conoce aquí, es un zoológico al cual se le puso un nombre, pues, en honor a Miguel Álvarez del Toro. ¿Quién fue Miguel Álvarez del Toro? Fue un investigador, biólogo, autor, entre muchísimas cosas más que llegó a ser, pues, esta personalidad. Él es, este, de Colima. Él es de Colima. En 1942 llega aquí a Chiapas con las intenciones de aprender lo que es taxidermia. ¿Vale? Él llega aquí a Chiapas para, pues, aprender taxidermia, aprender de la fauna silvestre que, pues, hay en esta zona. En 1972, pues, el director del Instituto de Ciencias y Artes de aquí de Chiapas, pues, le dice, ¿Sabes qué, carnal? Tengo la intención de hacer un zoológico. ¿Qué dices tú? Y, pues, ya. En ese entonces, 1972, empiezan a estructurar lo que es toda esta arte de aquí. Toda esta estructura que tenemos aquí, que es el zoológico de Tuxtla Gutiérrez y el más grande de Chiapas. En 1980, cuando ya tenían estructurado, pues, todo esto, o bueno, antes era más pequeño, seguido siendo más grande, empezó la construcción de lo que es la presa de Chicoacén. Una presa sobre el río Grijalva, pues, en el municipio de, pues, que conlleva este nombre, ¿no? Chicoacén. Hubo varias especies que fueron afectadas. La naturaleza, pues, como toda construcción, fue gravemente, pues, afectada. Y Miguel Álvarez del todo lo que dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, carnal? Tú que estás construyendo la presa, todas esas especies, llévalas al zoológico y ahí nos dedicamos, pues, a cuidarlas, preservarlas, a ver que realmente estén, pues, en buena salud, vaya, en buenas manos. Entonces, esto es un poco la historia que hizo esta persona, que fue don Miguel Álvarez del Toro. Y, pues, bueno, en honor a este, pues, biólogo, rescatista, autor, porque también escribió muchos, muchos libros sobre naturaleza, pues, se tiene el nombre de este zoológico. Exploradores, pues, vean, aquí tenemos, ay, no nos deja ver, el loro nunca amarilla. Ahí está, por esa manchita, esa coloración que tiene en la nuca, se le da este nombre. Les platico un poco, es una especie bastante, bastante sociable. Anteriormente, pues, podías encontrar estas especies en lo que son los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta especie, pues, normalmente la utilizaban, o bueno, se usa hasta la actualidad como mascotas. Es algo que, vaya, en nuestro país es ilegal, extraer animales es ilegal y algo que sí les puedo comentar. Estos ejemplares, los citácidos mexicanos, bueno, estas especies de loros, las mexicanas no van a tener aprovechamiento legal. ¿Qué es lo que quiere decir? Tener uno de estos ejemplares como mascota en casa va a ser forma ilegal. Esta especie es una especie bastante sociable, por lo cual, pues, la sacaban de sus hábitats naturales, o bueno, hasta la fecha la siguen sacando de su hábitat natural, para comercializarla. Es una especie que normalmente se encuentra, pues, en parvadas bastante numerosas. Y es una especie que se reproduce en los meses de marzo y abril, los cuales ponen dos huevos, esperan el tiempo de incubación y tienen más bebés. Exploradores. Aquí tenemos ejemplares de mapaches. Están ahí arriba. Ignoren ese pájaro. Ahí tenemos ejemplares de mapaches, veanlo ustedes. Pues, los mapaches es una especie que también ya está bastante, bastante domesticada. Una especie que tiene una reproducción bastante amplia también. Llegan a tener entre una y siete crías. Se alimentan, como ustedes lo pueden ver ahí abajo, principalmente de frutas. También llamados osos basureros. ¿Por qué osos basureros? Normalmente en Estados Unidos esta especie, pues, lo que hace es irse a las basuras, o bueno, a los botes de basura de las casas, y, pues, sacar la comida que hay ahí. Entonces, se reconoce con este nombre. Podemos tener estos ejemplares en cautiverio de forma exploradores. Ahorita vamos a entrar a lo que es el herpetario de montaña, o el herpetario de aquí, de el zoológico. La entrada, lo primero que podemos ver, pues, son tortugas blandas, tortuga mojina, que son estos dos de aquí. Vean nada más la belleza que tenemos aquí, amigos. Broticelli, creo que es el nombre científico de este ejemplar. Una especie que habita en la selva, una especie que va a aclarar. Y creo que ustedes ya lo notaron. Una especie venenosa. Bastante venenosa, como lo sabemos, por el tipo de grosor y un poquito lo que salen las escamas de su cuerpo. Una especie bastante, bastante venenosa y de importancia médica. Y, pues, bueno, exploradores, este ejemplar, broticelli, o una huyaca verde, es una especie bastante interesante. Y vean por acá, vean nada más, acá de este lado, tenemos también una huyaca guisnallera o broticelli bicolor. Un ejemplar que, pues, es pariente del ejemplar que tenemos allá y se encuentra en la parte de ahí arriba. No sé si lo alcancen a ver. Ahí atrasito de la huyaca. Una huyaca de frío, amigos. Entonces, pues, normalmente en Chiapas se encuentran dos especies venenosas de este género. En las zonas altas, es decir, en, pues, zonas de 1,600 a 1,300 metros, 1,600 a 3,000 metros sobre el nivel del mar. Se caracterizan por ser una especie de talla pequeña, es decir, no crece mucho. Sus tonos, o, bueno, son de colores, una tonalidad variable. Puede ser clara u oscura, tonos pardos, tonos grises. Lo que caracteriza a estas serpientes es la forma de rombos que tienen en el cuerpo. Vean, allá tenemos un ejemplar bastante pequeño. Y ahí se alcanzan a ver los dos tipos de tonalidades que existen, tanto la grisácea como la rojita. Una especie, cabe resaltar, de bastante cuidado. Una especie de importancia médica y de las especies, pues, que son más venenosas. Vaya, pues, en la primavera los machos, pues, establecen grupos pequeños de territorio. Es decir, sí pueden estar juntos, pero con, pues, una población bastante pequeña. Forman parejas y, pues, grupos mixtos. Vaya, una especie bastante, bastante impresionante. Vean aquí, exploradores. Tenemos otra naoyaca. Naoyaca saltarina o saltadora atropoides numifer. ¿Por qué el nombre de naoyaca saltadora? Ahora, vean, este ejemplar, pues, lo normalmente, pues, es un ejemplar de dimensiones, pues, un poco bastante, pues, considerables. Alcanzan a llegar hasta los 1 metro 20. Como ustedes lo pueden ver, su complexión es, pues, gruesa, es ancha. Es bastante el grosor de su cuerpo. El nombre se le debe de que, pues, normalmente ellas, pues, al sentirse amenazadas, pues, se enrollan un poquito más de lo que están así. Y sus músculos, podría decirse que como que se contraen y dan pequeños brincos. Entonces, se le considera el nombre por esa pequeña característica que tiene esta especie. Son, brincan relativamente centímetros. Yo creo que la mitad de su cuerpo es lo que, pues, ellas brincan. Aunque hay mitos de gente que dicen que brincan o llegan a saltar considerables distancias. Siento que, pues, esta vez pasa porque... Porque su cuerpo es un cuerpo bastante angosto, un cuerpo bastante ancho y pesado para que ya pueda realizar, pues, esta acción. Una especie súper mega venenosa de las especies venenosas que puedes encontrar en la selva. Así que, si ustedes se encuentran con un ejemplar de estos, mejor dénse la vuelta. Exploradores, aquí tenemos, vean nada más, ejemplares de jabalí de collar o pecarita jacú. Una especie, pues, que habita igualmente en las selvas. Hay muchas mariposas. Hay muchas mariposas. No se la cansan a ver en el video. Una especie de, pues, jabalí. Que habita en la selva. Una especie bastante y bastante interesante. Su hábitat natural. Vean nada más hasta allá arriba cómo están. Vean nada más. Siguien subiendo. Vean, ven, ven. Es una especie bastante asombrosa, eh. Los acabo de conocer y ya más hombre, de cómo es que se suben hasta allá arriba. Ok, una especie que vive en las zonas húmedas de la selva. En las selvas, pues, húmedas. Una especie que se alimenta principalmente de frutas, verduras y, pues, semillas también pueden llegar a comer. Estas especies tienen muchos depredadores, como llegan a ser los jaguares. Los jaguarundis o tigrillos. Y los ocelot. Vean nada más hasta allá andan. Están bien bonitos. Están bien chulos. Se parecen a punto. Exploradores, llegamos a la parte que yo quería llegar y que me emociona bastante. Vean nada más. Ahí está. Ahí está. Ah, no, no, deja ver la malla. Un ejemplar hembra de quetzal. Les platico. Los quetzales, pues, es una especie bastante, bastante hermosa que, pues, vive, ustedes pueden ver aquí, bastante humedad. Tiene esta encierra, es mal, miren. Hasta el río corre por aquí. Se alcanza a percibir bastante, bastante humedad. Les platico un poco sobre esta maravillosa especie. Y que yo creo que considero que es de mis especies de aves favoritas. No de rapaces, sino de aves en general. Vean nada más qué belleza. Ay, no nos deja mover muy bien la malla. Pero miren, ahí está el ejemplar de quetzal. Estas especies, pues, habitan en los bosques nublados. Bosques muy, muy húmedos. Es una especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Vean, aquí está el macho. Se acaba de venir el macho para acá. Lo llamativo del macho es la cola. Vean, esta debe ser un macho juvenil porque no tiene la cola bastante larga. Pero vean nada más. Este es el macho. Y esta de acá es la hembra. No lo alcanzamos a percibir bien por la malla. Pero es un ejemplar bastante, bastante hermoso. Aquí les estaré dejando unas fotos de estos ejemplares para que los puedan observar bien. Y esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a la, pues, la explotación de sus hábitats. Vean. No, hombre, están hermosos. Es una especie que, pues, bueno, les platico. El macho, ¿para qué tiene la hezacola larga? Obviamente, pues, todos los animales, como lo tenemos, tienen una función del por qué, pues, su forma, ¿no? Cuando ponen los huevos, los quetzales, o bueno, la quetzal hembra que tenemos acá de este lado, pone un huevo de color celeste, azulito. Y el macho, pues, es prácticamente el que a la hora de la incubación lo tapa. Esa cola larga normalmente es una cola que yo creo llega hasta los dos metros, las plumas. Que es también por eso por lo que cazan estos animalitos, por su cola que en el mercado negro, pues, es muy valiosa. O sea, no hagan eso, amigos, no hagan eso. Esa cola asemeja como un helecho. Es decir, una hoja como, pues, digamos, aquellas de allá, que alcanzamos a ver allá. Y eso tapa el huevo y lo oculta de, pues, sus depredadores. Exploradores, pues, no podemos grabar bien a los quetzales. Pues, están muy protegidos, tienen doble, triple malla. Pero vean, de aquel lado se encuentra el macho. Vamos a ver si podemos sobrepasar la malla. A ver si, si pudimos. Ahí se encuentra el macho, no se alcanzan a ver la pluma. Ahí vean, ahí está el macho. Se alcanza a apreciar un poco. Ahí está, miren, ahí se movió. Es el macho de Quetzal. Y la hembra está del otro lado. La hembra, ahorita les enseño unas fotos. Pero el macho, ahí está. Es esa ave que está ahí. Se alcanza a apreciar ahí. Vean, ahí se está moviendo. Una especie en peligro de extinción. Una especie bastante, bastante protegida. Pues, como les comento, bosques nublados. Bosques de neblina. Es donde habitan estas especies. La verdad, es una especie bastante, bastante interesante. Y una especie que yo quería conocer. Y una especie que, pues, la verdad, me intriga mucho saber, pues, su alimentación. El estándar de tamaño. No, no, no. La verdad, vamos a estar, vamos a dedicarle un video. Aunque no tengamos los ejemplares, vamos a dedicarle un video a esa especie. Porque es una especie bastante importante. Y que actualmente, pues, repito, está en bastante riesgo de extinción. Exploradores, yo creo que hasta aquí vamos a dejar la primera parte del video. Acá está Ricky. Y vamos a seguir recorriendo. Ahorita vamos a ir al área donde están el caimanco crocodilos chapazos. Donde está el tapir. Y donde está el área de los tucanes. Así es, amigos. Aquí en Chiapas hay tres especies de tucanes. Que es el tucán collarejo. Que es un tucán negro. El tucán verde. Y el tucán amarillo. Que es el que todo el mundo conoce. Entonces, vamos para allá. Y no se pierdan la segunda parte de este video. Ya saben, si les gustó el video, no olviden darle like. Comentar su ejemplar y su especie favorita. Y suscribirse al canal. Y compartirlo con todos tus amigos. Para que sigan explorando con nosotros. Hasta la próxima.